Hija, dime. Si me das 50 mil, te digo con quién duerme mi mano cuando tú no estás. Sí, claro. 50 mil, dime, dime, sí. Acá están. ¿Con quién? Pues conmigo. Papi. Sí, hija, dime. Si me das 50 mil, te digo con quién duerme mi mano cuando tú no estás. Sí, claro. 50 mil, dime, dime, sí. Acá están. ¿Con quién? Pues conmigo. Papi. Sí, hija, dime. Si me das 50 mil, te digo con quién duerme mi mano cuando tú no estás. Sí, claro. 50 mil, dime, sí. Acá están. ¿Con quién? Pues conmigo Papi Sí hija dime Si me das 50 mil te digo ¿Con quién duerme mi mamá cuando tú no estás? Sí claro 50 mil yo me duerme así Acá están ¿Con quién? Pues conmigo ¡Suscríbete al canal! ¿Con quién duerme mi mamá cuando tú no estás? Sí claro 50 mil yo me duerme así Acá están ¿Con quién? Pues conmigo Papi Sí hija dime Si me das 50 mil te digo ¿Con quién duerme mi mamá cuando tú no estás? Sí claro 50 mil yo me duerme así Acá están ¿Con quién? Pues conmigo Papi Sí hija dime Si me das 50 mil te digo ¿Con quién duerme mi mamá cuando tú no estás? Sí claro 50 mil yo me duerme así ¿Con quién? Pues conmigo Es en este momento que él sabía Él se f*** ¿Con quién duerme mi mamá cuando tú no estás? Papi Papi Sí hija dime Si me das 50 mil te digo ¿Con quién duerme mi mamá cuando tú no estás? Sí claro 50 mil yo me duerme así Acá están ¿Con quién? Pues conmigo ¿Con quién duerme así? ¿Con quién duerme así? I redefine any definition you got I ever try got to make it step to the top of the flames I've been put up you just gotta hand me the rock Take a seat you cannot stand it All I know the flow harder than a scratch body Don't try study me you cannot manage